¿El fraude existe o no existe? ¿Hay fraude o no hay fraude? ¿Electoral? Hay mucha picardía, señor Presidente. Mucha picardía que se transforma... Tato, no me hables como un viejo peronista. No, no, no lo justifico. No solamente no lo justifico, sino que lo estamos peleando. Bueno, por eso. Ahora, Solá y Maza. Y que decían, déjense de joder con el fraude, acá no hay fraude, dejémonos con la... No, 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 no. Hay situaciones... Mirá, yo te cuento San Martín, solo San Martín. Estamos peleando y hemos logrado ya un posicionamiento muy interesante de nuestra lista con relación a acta. Yo escuchaba recién las organizaciones que estabas mencionando, acta donde figura 0, 0, 0, 0, 0. Donde aparece desde la picardía o el fraude del fiscal oficialista hasta la inocencia del fiscal propio. Claro. O por allí otra cosa peor. Entonces, hay que pelear estas cuestiones. ¿Y sabés cómo se elimina este tema? Yo estoy convencido, hay que volver, hay que ir al... Hay que volver, hay que ir al... Al voto electrónico. Hay que ir al voto electrónico. No al fraude, no, por Dios. Hay que ir al voto electrónico.